Hola amigos, estamos nuevamente en Tarapacá, en la Quebrada, pero no nos podemos ir sin poder apreciar la representación del rancho donde cae el Euterio Ramírez, junto a las cantereras y muchos de sus oficiales y soldados aquel 27 de noviembre de 1879 en la batalla de Tarapacá. A mano derecha en la entrada podemos apreciar un busto monumento a nuestro bravo León de Tarapacá, el comandante del segundo de línea, don Euterio Ramírez Molina, quien cae dando el ejemplo, así como Praten y Quique, de que el soldado chileno, si no puede vencer, debe morir, nunca se rinde. Y eso el Euterio Ramírez lo hizo el 27 de noviembre de 1879. Podemos apreciar en esta casita un mapa muy lindo o representativo de la acción de Tarapacá, para entender un poco más de lo que pasó acá. Y algunas placas que homenajean a los bravos. El Euterio Ramírez, que este es su lugar de muerte o lo que representa, el día 23 de noviembre de Santa Catalina, escribe una carta a su familia con la única esperanza de defender a Chile, dejar bien en alto el nombre de Chile y del ejército, y de poder ver a sus hijos nuevamente una vez finalizada la guerra. El 27 de noviembre, con su vida, con su valentía, con su honor, cumple la primera de sus razones de existir, que es dejar en alto el nombre del ejército y de la patria. Lamentablemente, muere en esta batalla y no puede volver a ver a su esposa y a sus hijos. Pero para eso estamos nosotros hoy día, para homenajear al gran león de Tarapacá, al comandante Euterio Ramírez, a todo el segundo de línea y a todo el ejército chileno que dio la vida en la quebrada maldita, en la batalla de Tarapacá. Gloria al león de Tarapacá, comandante Euterio Ramírez Molina, al segundo de línea y todas las otras unidades participantes en esta acción, a los veteranos del 79 y a su general, don Manuel Jesús Baquedano González. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile.